¡Es increíble! Vamos a ir con el mazo de hoy, quedamos con un minero arquero mágico 3.0, ¿vale? No tengo los duenditos todavía al máximo, pero bueno, siempre que falta solo una cartita, tampoco es que importa tanto. A ver, el arquero lo tenemos a nivel 3, pero yo creo que algunas partidas podemos ganar, porque el arquero igualmente iba a morir de bola de fuego. Entonces, no es algo que se note extremadamente tanto. Tenemos la torre bombardera, la valquiria, y es un mazo bastante skill, sobre todo divertido. Y vamos a probarlo en ladder, a ver qué tal vamos, porque tenemos todas estas cartas a nivel máximo. Entonces, digo yo que algo haremos. Entonces, dicho esto, vamos a partida. Vale, chavales, empezamos la primera partida y vamos a empezar tirando aquí los esqueletos locos con esos barriles. Siempre en el medio, chavales, a ver qué pasa, básicamente. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser tirar una valquiria y esperar. Creo que se puede activar la torre si tiras el vidrón aquí, después justo una valquiria aquí en el momento en el que vaya a pegar. Pero yo, por si acaso, no me la juego, porque hace tiempo que no hago ese predict, ¿vale? Tiremos un arquerito aquí, ¿vale? Porque el arquerito va a hacer que matemos al tipo este y hagamos muchísimo daño. Entonces tiramos esto, tiramos con un tronco y ya veis que el arquero que hemos tirado ha sido bastante, bastante bueno. En teoría creo que estamos jugando contra globo, puede ser. Entonces, vamos a tirar minerito con donde es con lanza. Vamos a forzar al rival a tirar un tornado, lo cual es genial. Miren, le forzamos a tirar un tornado y aquí hacemos esto y esto por aquí. Vamos a acercar la valquiria a la torre y los rompemuros van a pegar completa, pero completamente. Y aquí simplemente podemos tirar una torre bombardera y en el caso de que se nos compliquen mucho las cosas, podemos tirar un tornadito a todo, ¿vale? Entonces esperamos, esperamos, esperamos. Miren ese dragón infernal que no me gusta nada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues un tornadito. Y ahí como fijáis, las dos torres pegan, 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 pegan. Está pegando la otra torre, vamos, vamos duendecillos, vamos mis niños, por favor. Vale, bien, 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 hey, 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 bien, la torre está a dos mil, torre no la tenemos activada, pero bueno, algo es algo. Y bueno, tiramos valquiria por la parte de aquí y a lo mejor podemos llegar a tirar otro rompemuros. Si no, a lo mejor un arquerito y un posible lanzarrocas la verdad podría llegar a rentar. Entonces tira ahí el lanzarrocas, ¿vale? No nos renta tirar un arquero. Pero tendremos que tirar probablemente un minero defensivo. Y en estas situaciones, aunque os veis con un bicho morado, tirad aquí los rompemuros para presionar, aunque sea un poquito más. Y defenderemos con un minerito, ¿vale? Tiramos un minerito por la parte de aquí, por la parte de la izquierda y arquero por la parte de la derecha, ¿vale? Para que ahí nos defienda tanto el lanzarrocas como el babydrawn. Y aquí tiramos unos vendecillos con lanza para presionar. En el caso que no estima Mariel de Bárbaros, en teoría, debería pegar el arquero. Pero como no ha sido el caso, pues bueno, presionamos por la otra línea tal que así, ¿vale? Y tiramos un minerito a la parte de atrás porque, si os habéis dado cuenta, el minero, digo, el minero nos ha tirado el tornado, lo cual no lo va a tener para el ataque. Entonces tiramos aquí el arquerito mágico, tiramos por aquí los danseos con lances. Y habéis visto que aunque tengamos las cartas a nivel 13, por ahora está funcionando. Y el minerito ahí pegando, pegando la torre, ese es mi niño. Entonces, vale, 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 vamos a tirar torre bombardera por la parte de aquí. Tiramos la torre bomber. Es que la torre bomber... Es que tenemos todas las cartas al 13, ¿o qué, tío? Bueno, no me había dado cuenta que la torre bomber está al nivel 13, pero no pasa nada. Esto no es ningún problema. Entonces vamos a tirar un minerito por la parte de acá. Y vamos a ver si consigue por lo menos pegar a la torre. Tiramos esto por la parte de aquí, tiramos esto por la parte de acá. Tiramos torre bomber y después tiramos probablemente un tornadito para desviarlo a la otra línea. Aquí veréis, lo desviamos a la otra línea. Tiramos esto. El minerito aquí va a pegar a la torre en teoría. Pega solo una vez. ¡Ay, mi madre! Yo tengo miedo. Tenemos que ciclar un tronco lo más rápido posible o un tornadito que ya lo tenemos en mano. Entonces, como veis, aunque tengamos la carta al 13, este es un mazo de puras kills, señoras y señores. Y hemos conseguido ganar la partida. Vamos por esa segunda partida. Ya estamos en la segunda partida y vamos a empezar a ver con qué cartas venimos. La verdad, un arquero mejorado. Es que se nota, por ejemplo, ese final de partida que se queda a 30, a 40, a 40 de vida. Se nota a lo mejor ese daño más del arquero o lo que sea. Entonces, vamos a tirar un arquero desde la parte de atrás por aquí. Que el arquero del 13 partida muere con una descarga. Pero bueno, creo que las tres cartas que tenemos que no están mejoradas, creo que no se notan tanto. Entonces, vamos a tirar unos rompemuros por la parte de aquí. Y vamos a esperar a ese príncipe ahora cuando venga, ¿vale? Vamos a tirar una Torre Bomber. El príncipe, en teoría, debería pasar por delante. Entonces, una Valkyria por aquí. La verdad, es solución a todos nuestros problemas. Entonces, como veis, la Valkyria está pegando. Lo malo es que no le está pegando mucho al príncipe. Sinceramente, la verdad, está un poquito... ¡No! Dios, los peores troncos de la historia de Clash Royale. Peores troncos de la historia de Clash Royale. Eso sí, cuando venga un más eléctrico, hacéis así, torneito aquí y hacéis. Activa la Torre. Me activo la Torre. Dios, los peores troncos de la historia de Clash Royale. ¡Madre mía, chavales! Para eso juego así con los codos. ¡Madre mía! Ese príncipe me ha vacunado. O sea, de 4.000 a 2.800. Eso duele. Eso duele. Pocas cosas duelen más que eso en la vida. Entonces, probablemente vaya ahora con un gigante. Como veréis por ahí, sí ha decidido unir con el gigante. Vamos a tirar esto, ¿vale? Y como veis, la Valkyria está haciendo un muy buen trabajo. Y aquí vamos a tirar duendecillos para distraer lo demás. Como veis, estamos distrayendo todo con los duendecillos. Y aquí vamos a tirar un arquero porque el arquero va a ayudar a parar a lo que viene siendo eso. Y va a ir al contraataque. Eso sí, vamos a tirar unos rompemuros. Porque dudo mucho que le dé para mago eléctrico. Pero sí le da para flechas. Entonces, ahí tira la flecha. El arquero va a formar un par de golpes. Y yo voy a ir de listo y voy a tirarle un minerito a la parte de atrás. Que espero que no lo adivine. No lo adivine. Probablemente vaya a tirar un mago eléctrico. A lo mejor asume el daño. Yo no lo recomiendo, sinceramente. Un minero al máximo. Solo la torre. A ver, no es que haga un daño de la hostia. Pero oye, sus 500 de daño o lo que sea. Hace. Entonces, vamos a tirar torre bomber por la parte de aquí. No vamos a tirar los duendes de manera ofensiva. Eso nunca, chavales. Así que vamos a tirar esto. Vamos a quitarle el escudo al príncipe pesado este. Y vamos a tirar un arquerito en esta parte, ¿vale? Para que ahí lo empiece a golpear. Va a matar al príncipe. Muy probablemente la valquiria. No lo consigue matar. Mala suerte ahí. Flechas descargadas. Claramente lo para. Pero como veis, estamos jugando por ahora una muy buena partida. Va a ir un duendecillo por la parte de allí. Grande mi pana el duendecillo. Y van a ir los rompemuros. Que uno llega a la torre. Bueno, no. A ver, no va a llegar a la torre. ¿Por qué tiró eso? Pero aquí con un arquerito y un tronco, la verdad, no creo que llegue el príncipe. Puede que el príncipe sí llegue a la torre. Pero tampoco es que le rente tanto, por lo menos en este tipo de situaciones. Hacemos así. Tiramos un minero. Tiramos eso. Y ahora tiramos rompemuros en la parte del puente. Como veis, estamos haciendo muy buena presión aquí. Y la verdad es que el minero está haciendo un daño brutal. Vamos a tirar duendecillos con alza por la parte de acá. Espero que no me tire descarga. En efecto, no me tira ninguna descarga ni nada. Tiramos esto. Tiramos valquiria por la parte de aquí. A ver si llega el tronco a este que pee la carga. Llega el tronco a este que pee la carga. Tiramos rompemuros. Por si el rival decide seguir presionando un montón, pues tener por lo menos nuestra defensa hecha. Entonces, tiramos tronco. ¡No! Príncipe oscuro. Madre mía. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Minero en la parte de adelante. Sabía que no lo iba a adivinar. Vamos tronquito. Vamos tronquito. Pégale ahí. Vale. El tronquito pega. Arquerito. Vamos mi niño. Mi niño. Mi niño. Mi niño. Vamos arquero. Otro golpe. Grande mi arquero. Ese es mi niño. Vamos. Vamos para la tercera partida. Madre mía. No sé ni cómo he ganado. Tercera partida del vídeo, chavales. Madre mía. Lo que acabamos de vivir con el tema del arquero. Yo pensaba que hacía menos daño y el arquero en total hace 162 de daño. La verdad, no tenía menos nivel. Yo tampoco mucho arquero. Pero igualmente, antes sí que lo jugaba un montón. Antes, en mi época, cuando jugamos solo nivel 9, hacía 92 de daño. Entonces, vamos a tirar torbombol por la parte de aquí y automáticamente tiramos rápidamente unos rompemuros que nos tirará probablemente un tronco. Bueno, unas flechitas. Es lo mismo. Entonces, tiramos minero y tenemos de un desconlaza. Yo espero, sinceramente, que no tenga algo tipo... Bueno, ahí nos tira la Valkiria, ¿vale? Que no tenga algo tipo tornado, pero se ve que no. La verdad es que el minero ha empezado a formear ahí. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Madre mía, tú. Un noble. Un noble con montapuercos. Un noble con montapuercos. Madre mía. Madre mía. Lo que hay que ver, chavales. Madre mía. Lo que hay que ver por aquí. Vamos a tirar esto. Así hacemos que su descarga no haya servido de absolutamente nada. Y si nos tira un montapuercos, le tiramos un tornado y para tu casa, ¿vale? Entonces, vamos a esperar un momento a ver qué hace el panacoque. Que, por cierto, voy a ver si el volumen está bien. Está perfectamente el volumen. Y, vale. ¿Podemos hacer un minero rompemuros? Sí, pero también puede venirnos y hacernos la torre. Entonces, yo creo que solo nos reta tirar un minerito por la parte de aquí, ¿vale? Y ahora tiramos un tornado por la parte de acá para llevarnos a montapuercos. Nos pega una vez a la torre. Es que yo también, como me gusta, diarla. O sea, madre mía. Madre mía. Últimamente estoy para el arrastre, gente. Entonces, vamos a tirar un arquirito mágico por la parte de aquí, ¿vale? Probablemente nos tire un noble. Entonces, nosotros vamos a hacer la jugada de la torre bomber allí. Y ahora vamos a tirar un tronquito, ¿vale? Tiramos el tronquito para que el guillante noble no pegue tanto. Y después, cuidado con esos tornados que se me fue un cuadradito abajo y se complican las cosas. Entonces, vamos a tirar minero en el medio para cubrir donde está el arquero. Y rompemos al otro lado tanqueados por la torre. Miren el arquero ese. Pega una vez. Pega otra. Pega otra. 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 La verdad es que el arquero ese está haciendo muchísimo daño. Y está bastante bien. Porque así, por lo menos, podemos decidir a qué línea podemos jugar. Entonces, vamos a esperar. Pegará una vez a torre. Eso seguro, chavales. Porque el montaporto va a ir un poquito más a la izquierda. Tiene que pegar sí o sí. Entonces, tiramos minerito por la parte de aquí. Tiramos rompemuros por la parte de acá. Y miren esos rompemuros que va a tener que tirar una flecha sí o sí. Y, uy, uy, que te llega algún rompemuros. Y ven las estrellas, chaval. Tiramos esto. Vamos a tirar una valquiria por la parte de aquí. Y yo no sé los mazos que me vienen. O sea, yo después os entiendo cuando me decís. No, canario, pero es que en mis laderes diferentes me vienen mazos tal. Miren, miren, en 7000 copas también me vienen aquí con un mazo que a saber de dónde ha salido. Entonces, miren eso. Van a pegar los dos. Y la jugada secreta del arquero al puente. Y pega, y pega, y pega, y pega. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar un tronquito. Y, madre mía, mi niño, por favor. Bien, bien, jugador. Arquerita le ponemos una gallina. Y vamos por la siguiente partida. Vale, chavales. Cuarta partidita del vídeo. Vamos a empezar con unos rompemuros de vídeos en el puente. Porque muchas veces le fuerzas al rival a tirar tanto una cosa por la derecha como por la izquierda. Y, oh, sí, señor. Nos vienen con los Belly. Vamos a un hard count en este, chaval. Que yo creo que no es ni medio normal. Aunque, como sea, un Lobby raro. Ahí ya sí les digo, cuidado. Entonces, ahí está la Valkiria. Bueno, tiramos Arquerito Mágico por la parte de aquí. Para que mata eso. Y espero que no tire un Príncipe en el puente. Porque si no, ahí sí vemos las estrellas. Porque no tenemos nada para el Príncipe. Por favor, no lleves Príncipe. De verdad. Entre tú y yo. No lleves Príncipe, ¿vale? Ahí va nuestro Arquero Raro. Yo no llevo Arquero Mágico. Ah, está bueno eso, máquina. Vamos a tirar nosotros nuestro Minerito aquí. Porque el Minerito dice que es muy malo. Pero defensivo es bastante bueno. Pega unas buenas hostias, eh. Y ahí está el Minerito pegando. Vale, ni tan mal. Vamos a esperar. Y vamos a tirar unos Rompemuros por la parte de aquí. Y vamos a hacer un Prey de Tronco, por favor. Ay, 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 ay. Pero a este tío, este tío, ¿de dónde ha salido? Le hemos forzado a tirar hasta una torre infierno. What? Encima te gastas eso. Pero tú, ¿de dónde crees que tú sacas el Elixir? ¿Tú qué te crees? ¿Querés que sacas el Elixir debajo de las piedras o qué? Vamos a esperar a que nos tirenme la Valkiria. Quiero ver la Valkiria. Tírala, tírala. Ay, 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 ay. Yo quería ver eso. Yo sí quería ver eso. Y tiramos un Minerito por la parte de aquí. Miren, Canario, ¿por qué tiras el Minerito por ahí? Pues porque ahora vienen los Rompemuros. Ahora viene la mejor parte. Entonces, miren eso. Todo lo que está pegando por ahí. Tiremos un tronco. Canario, ¿no? O sea, lo tiras a un Duende. Ah, es que también la Valkiria también le queda un poquito de vida. Y cuidado porque me va a tirar un Espejo. Es que se veía venir, la verdad. No sé si un Duende... Sí, mata. Lo matan, lo matan. Entonces, bien. Lo consigo matar. Torna en 400. Torna en 1300. Madre mía. El rival salió en televisión con ese arquero. Madre mía. Pobrecito. Vamos a tirarnos al Arquerito Mágico por la parte de aquí. ¿Te imaginas que el Arquero Mágico del 13 no pueda matar? La verdad es que él estaba al 14 que te ha perdido dos golpes. Eso debería ser una ruina. Que flipas. Vamos a hacerle Prey de Princesa por la parte de aquí. No nos tira Princesa. Nos tira eso. Un poquito raro, la verdad. Tiramos esto por la parte de acá. Cuidado que todavía tenemos la Torre en 400. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? Nos va a tirar la Valkiria. Lo típico. Cuidado con la Princesa en el puente que probablemente la tire. Y nos tirará primero un Barrelcito normal. ¿Vale? Y después el Barrelcito con el Espejo. Entonces tiramos esto. Dos nos lo llevamos. Uno lo cargamos con el Duende ese. Nos tiran las flechas. Pero colorín colorado. Este cuento yo creo que se ha acabado. Entonces. Vamos mis niños. Vamos mis niños. Ahí están. Esos son mis bebés. Tiramos Arquerito por si nos tira ahí una Princesa en el puente. Que se vea venir. ¿Quién me va a tirar la Princesita? O sea. Cosas más obvias de 2027. Chaval. Madre mía. Sí chaval. Estoy grabando esto en 2027. Vamos a tirar Minero. Vamos a tirar Rompemuros. Vamos a esperar aquí para tirar unos Dendecillos con lanza. Y yo madre mía. He pesado con el Barril ese al 15. Madre mía tú. Que lo bueno del Barril al 15 es eso. Que tiene que pegarle a la Torre 3 golpes. Y eso la verdad son bastantes golpes. Entonces. Hemos ganado la partida. Y entonces. Vamos por la quinta. Chaval. Yo no sé qué has hecho. Qué has llegado hasta este punto. Y no le has dado like. La verdad me parece una falta de respeto señor. Vamos a tirar unos Rompemuros. Vamos por la parte de aquí. Y. Ay no. 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 Y no. 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 ¿Por qué? A mí me pasan estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo paro yo eso? Con la mirada. ¿Con qué paro yo eso? Vale. Tiramos Torre Bomber por la parte de aquí. A ver. Y tenemos un tornadito por la parte de acá para activar la torre. Me activo Torre. Vale. Me activo Torre. Esperamos. Vamos a tirar unos duendecillos con lanza. Puede que me tire una descarga. Si me tiran una descarga tranquilos chavales que va a ver la partida en televisión el colega. Tiramos minerito en el medio para cubrir los dos lados. Importante. Porque miren los duendes con lanza por la parte de ahí. Miren los duendes con lanza. Miren los duendes con lanza. Mis niños. Mis niños. En verdad son más monos. Miren cómo pegan. Miren cómo pegan. Eso sí. La verdad es que mi bomb counter que flipa. Ey. Y muy bueno el truco de llevar el eso a la torre del rey. Pero eso no se puede hacer más. Mucho cuidado con eso. Vamos a tirar una Valkiria por la parte de aquí. Vale. Nos va a tirar otra vez los guardias. Así que vamos a tirar un arquerito por la parte de aquí para pegarles. Como veis el arquerito vino genial. Y ahí seguimos presionando entre los duendecillos con lanza entre todo eso. Vale. Bastante bien. Vamos a tirar una torre bomber para tanquear. Puede ser. Es que mira. Podemos hacer esto. Podemos tirar un minerito a la torre. Y podemos tirar unos rompemuros. Que hagan que el megasbirro se vaya a la otra línea. Y así la torre se lo carga. Nos tiene que tirar la lápida. Bien. Por ahora al menos. Y ahora vamos a tanquear con lo que viene siendo una Valkiria. Vale. Esperamos. 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 Tenemos una Valkiria. Es un matcha muy chungo. Porque es que no tenemos prácticamente nada para el sabueso. O sea. Son partidas muy complicadas. Se pueden ganar. Es muy complicado chavales. Pero ojalá podamos ganar encima con cartas a nivel no máximo. Entonces. Vamos a tirar esto. Vale. Pega dos veces la Valkiria. Me gusta. Porque ahora vamos a hacer así. Y vamos a hacer rompemuros por el otro lado. Tal que así. Y vamos a presionar por esa línea. Entonces. Van a llegar los rompemuros a la torre. Uuuuh. Consiguen pegar encima. Entonces. Vamos a tirar esto por la parte de acá. Como veis. Lo desviamos para la otra parte. Vamos a tirar otro arquero. Conseguimos tirar otro arquirito. Igualmente. Yo creo que eso va a llegar a la torre. Casi seguro. O sea. Es que es prácticamente imposible que no llegue chavales. Es muy muy complicado. Tiramos esto. Tiramos un tronquito. Vale. Porque el tronquito va a hacer que hagamos un poquito más daño en la torre. Y yo creo. Que al menos. Otro vamos a ciclar. Otro minero. O por lo menos. Es lo que esperó esta partida. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar. Esperar. Valkiria por la parte de aquí. Dondecitos con lanza por la parte de allá. Minerito a la parte de detrás. Arquerito aquí. Para que empiece a pegar a esa parte. Como veis. Empieza a pegar. Vamos minero. Vamos minero. Otro más minero. No pega al minero. No pega al minero. No pega al minero. Vale. Vamos a tanquear con una Valkiria. Aunque mucho tanquear ahí. La verdad. Con una Valkiria tarde. La verdad. No creo. Pero bueno. Dondecitos con lanza por la parte de aquí. Tiramos minerito por la parte de acá. Y tiramos arquerito por la parte de aquí. Ah. Esos dragones están un poquito pesados. La verdad. A cargarse esas vacas voladoras. Tiramos un tronquito por la parte de acá. Vale. Tiramos tornado para llevárnoslo al otro lado. A la Torre del Rey. Porque no nos importa tanto. Que nos hagan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedido me han hecho? Mis fuentes. Vale chavales. Hasta aquí el vídeo. Hemos perdido la última. Hago algo. O sea. Casi ganamos el peor matchup de todos. Pero por lo menos les dejo esa partida que pierda. Da igual que haya perdido. Porque también es algo que yo quiero enseñarles. O sea. Que no todas las partidas son buenas. Algunas se pierden. Y sobre todo. Haber luchado tanto contra un matchup malísimo. Que no teníamos nada para los dragones. Nada para el Mega Minion. Tenía tanto bola de fuego para el arquero. Como descarga para los duendes. Tenía incluso la lápida para los rompemuros. Y los guardias para el minero. Pero fijaros en qué situación nos quedamos. Estuve a punto de ganar. Si no hubiese dicho ese predice. Yo creo que vos hemos podido ganar un matchup completamente imposible. Nos hemos acercado mucho. Para que veáis que aunque sea imposible. Se puede ganar. Eso sí. Me he quedado al final en shock. Como siendo así. Para agarrarme a la silla. Porque es que madre mía. Pero bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Sobre todo. Que hayáis divertido. Hayáis aprendido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.